Nos hemos dado cuenta que el costo que está asumiendo la gente por un mal servicio es al final lo que se traduce en nosotros vamos a pagar una factura de hidrocapital bien ejecutada, que no estamos pagando a los ingenieros que son los que se supone que deberían estar resolviendo estos problemas, sino que además ahora están generando unos batallones y unas mesas técnicas de agua para que nosotros mismos seamos los que estemos levantando donde está la tubería, donde está roto el sistema, donde hay una falla de presión y donde está una válvula. Y eso, aunque es algo aparte, hemos estado haciendo además mediciones de calidad en toda la ciudad, donde sí encontramos algo importante y una de las cosas pasó aquí en la Florida, que no llegaban con el cloro suficiente es más, hemos estado en conocimiento que a veces no lo mandan con cloro y cuando no lo mandan con cloro, al final significa que no cumple con los parámetros de potabilización que te exige la norma para poder, para que nosotros lo podamos construir eso es muy grave, especialmente porque el agua es la principal barrera de defensa y ahora con la crisis del coronavirus, pues necesitamos agua limpia, necesitamos agua más frecuente cuando sea necesaria y necesitamos que la gente o los doctores en los hospitales que el 60% de ellos están recibiendo el agua por su externo puedan tener servicios hospitalarios dignos y de calidad una de las cosas con las que quiero cerrar es esta, este es un padre en La Dolorita que entrevistamos justamente ante las fallas del agua y ese padre nos decía miren, yo llego a mi casa y una de las cosas más bellas que es, y de las que más me guste y más disfruto es cargar a mi silla pero de tanto cargar agua todos los días y en esa rutina perversa que mantiene lleva a su casa y no las puede cargar ve un tobo y nos dice me duelen los hombros esa es la Venezuela que nosotros tenemos que cambiar esa es la Venezuela que queremos transformar para que pase de este color rojo de todas esas zonas que no reciben agua para que todo el mundo tenga agua de calidad las 24 horas del día y que finalmente esos servicios funcionan dignamente y eso solamente lo podemos lograr uno, que los ciudadanos presionemos lo suficiente hasta que el gobierno tenga que cambiar para que cambien todas esas políticas para tener políticos más mejores y más responsables de la现在 de la Евvedad me me Gracias.